Hola que tal, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti envejecimiento y como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a hablar de las bolsas de los ojos así que si tú tienes bolsas en los ojos y quieres saber cómo eliminarlo quédate en este video que yo te explico cómo Antes de comenzar este video te recuerdo suscribirte a mi canal, picarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo para hacer más contenido y que todos nos podamos realizar medicina estética de manera segura e informada Cuando hablamos de la zona infraorbitaria o el contorno de ojos nos enfrentamos siempre a tres problemas La hiperpigmentación que básicamente es que se oscurezca la ojera y a esto se le va a llamar ojera verdadera La pérdida de volumen o tener un hueco en la zona infraorbitaria y a esto le vamos a llamar ojera anatómica Y el tema principal de este video que es el aumento de volumen o bolsa de los ojos Si quieres saber más acerca de la despigmentación de ojeras puedes ir a mi video Tratamiento para ojeras, todo lo que debes de saber Y si quieres saber más acerca de la pérdida de volumen o tener un huequito en la zona infraorbitaria También puedes ir a visitar mi video me aplico relleno de ojeras yo solo En este video vamos a tocar el tema exclusivamente de la bolsa en los ojos Como ya les expliqué el contorno de los ojos tiene tres problemas Y estos tres problemas se van a resolver de maneras distintas Para la hiperpigmentación se va a utilizar láseres y peeling Para la pérdida de volumen vamos a hacer un relleno de ojeras con ácido hialurónico Y para la bolsa de los ojos hay que subdividirlas en tres tipos Que son bolsa de grasa, bolsa de agua y bolsa laxa Es importante poder entender los distintos tipos de bolsas de los ojos Porque a través del diagnóstico correcto es como le vamos a dar tratamiento Para que mejore el aspecto estético del contorno de ojos Y no causar lo contrario que sería empeorarlo Primero hablemos del aumento de volumen de la zona infraorbitaria por grasa o bolsa grasa Básicamente lo que pasa es que con la edad y la predisposición genética Comienza a haber una lacitud de la malla que sostiene la almohadilla grasa O el cojinete graso de la zona infraorbitaria Dejando una zona infraorbitaria con mayor volumen Que da un aspecto de cansancio muy característico a este tipo de pacientes ¿Cómo vamos a saber que esta bolsita es de grasa? Básicamente porque al palparla nosotros podemos tocarla más dura que una bolsita de agua Y también hay un signo que al apretar la bolsita de grasa Vemos un poquito de movimiento en el ojo Porque al hacer presión desplazamos la estructura Y hay un cierto movimiento característico del ojo Por lo cual el diagnóstico es completamente clínico ¿Cómo va a ser el tratamiento? Al ser una bolsita de grasa tenemos dos opciones Primero la opción quirúrgica Hay que operar al paciente Para esto necesitamos a un cirujano plástico Para que pueda abrir y retirar la bolsa de grasa Para los pacientes que no son candidatos a la cirugía O que no quieren operarse Tenemos la opción de disolución de la bolsita de grasa por medio de inyecciones El tratamiento de la bolsa de grasa en la zona infraorbitaria Es como cualquier tratamiento de reducción de grasa Hay que aplicarle enzimas lipolíticas para destruirlo En el caso de ser la zona infraorbitaria y estar muy cerca del ojo Hacemos microdosis por lo cual son muchísimas sesiones Y lo que se inyecta es una enzima llamada lipasa Para que poco a poco vaya disminuyendo el cojinete graso Siempre le digo a los pacientes que a veces en las primeras sesiones No se ve tan evidente Porque nosotros estamos disminuyendo el cojinete graso Y se prolapsa un poquito más Y poco a poco lo vamos reduciendo Hasta que al final terminamos eliminando la parte no estética Si me preguntan cuál de los dos es mejor tratamiento La realidad es una cuestión muy de decisión del paciente Hay pacientes que no quieren un procedimiento quirúrgico Pero también hay pacientes que no les gusta estar recibiendo piquetes en esta zona Y también no quieren estar haciéndose 6, 7, 8 tratamientos de estos Hasta que se elimine Y la realidad es que cuando aplicamos enzimas lipolíticas Podemos disminuir entre un 70 y 80% esta bolsa Lo cual está muy bien Y da un cambio muy bonito Pero cuando se hace de manera quirúrgica Se puede eliminar casi el 100% de la bolsa Ahora hablemos del segundo tipo de bolsa Hablemos de la bolsa de agua La bolsa infraorbitaria Que es más acuosa Básicamente secundaria a un drenaje linfático errático Por lo cual se acumula líquido O se edematiza la zona infraorbitaria Es muy característico Porque el borde no está tan bien delimitado Está más difuso Se ve acuoso Y cuando lo tocamos Es una bolsita muy aguada Que se desplaza Es muy importante para el diagnóstico Preguntarle al paciente Si cuando amanece la ve peor Y en el transcurso del día Se le va disminuyendo Cuando la respuesta es sí O el paciente dice Amanezco muy cansado Cuando me desvelo se ve peor Es una bolsa de agua O es edema Porque como les dije Depende del mal drenaje linfático Y cuando es una bolsita de grasa Como la bolsita anterior Pues no importa si te desvelaste O acaba de amanecer La realidad es que la bolsita de grasa No cambia de tamaño Ahí se queda De manera estática Mientras que una bolsa de agua O un edema infraorbitario Es dinámico Conforme el día se va reabsorbiendo Cuando duermes aumenta Cuando te desvelas se ve peor Etcétera Cuando la bolsa es dependiente De agua o edema Como en este caso El tratamiento va a ser Con inyecciones de hialuronidasa Que básicamente es una enzima Que destruye El exceso de ácido hialurónico Que hay en la zona Esto independiente o no De que tengan relleno previo Simple y sencillamente También a veces la zona Tiende mucho A juntar moléculas de agua Y pues al aplicar hialuronidasa Podemos disminuir esto También es necesario Hacerse tratamientos De drenaje linfático Que se puede hacer manual En la cabina O instrumentado Con radiofrecuencia Y esto mejora bastante El aspecto de la bolsa Aquí quiero recalcar Que es muy diferente A cuando tienes una bolsa de grasa Se quita Y no vuelve a aparecer Pero cuando es una bolsa Dependiente de edema Pues podemos mejorar Bastante la zona Pero si el paciente Sigue teniendo malos hábitos Como tener una dieta Proinflamatoria Una dieta que haga Que retenga líquidos Si el paciente no hace ejercicio O se desvela mucho Pues obviamente El edema va a regresar O sea En el caso de la bolsa de agua Realmente el tratamiento No es definitivo Sino que es parcial Y vamos mejorando Poco a poco Y nos apoyamos De los hábitos Del paciente También vamos a hablar De la bolsa laxa O la bolsa por flacidez Hay muchos pacientes Que llegan Y no precisamente Tienen un aumento De volumen Sino que tienen Como una bolsita Caída En la zona Infraorbitaria Esto usualmente Pasa en pacientes Mayores de 45 años Y esto es dependiente De la edad Porque conforme Pasa el tiempo Vamos perdiendo Colágeno Y elastina Y al final Esta zona Que es una zona Muy dinámica Se va colgando El pellejito Se va colgando La piel Se vuelve laxa Y empieza a formar Bolsitas Hay dos tipos De tratamiento Dependiendo De que tan laxo Este Y como lo vea Uno en la valoración Uno es rellenarlo Con ácido hialurónico Si vemos una bolsa Laxa O aguadita Al rellenarlo Ocupamos ese espacio Y lo tensamos Se ve muy bonito Pero también tenemos La opción de Carboxiterapia Y radiofrecuencia La aplicación De carboxiterapia En la zona Infraorbitaria Mejora bastante Ayuda tanto En la circulación En el drenaje En la despigmentación Pero sobre todo En esta pérdida De colágeno Y elastina Nos ayuda a tener Una zona Más rejuvenecida Siempre recalco Que la carboxiterapia Es un tratamiento Muy bueno Muy efectivo Pero que es dependiente Del número de sesiones Una, dos o tres sesiones Prácticamente No vas a ver Un resultado El resultado Lo vas a ver Las 20 25 sesiones Haciéndolo Una a dos veces Por semana Y cuando ves El resultado Te das cuenta Que valió la pena Es súper bonito Pero pues depende Mucho de la constancia Del paciente Por eso usualmente Cuando ofrecemos La carboxiterapia Se ofrece En paquetes De 10 15 sesiones Para que el paciente Puede estar viniendo De manera continua Y por último Quiero hablarles De la ojera mixta Hay que entender Que no se trata De que yo tengo Bolsas en los ojos Y listo Yo solo tengo Grasita Y no tengo nada más Tú puedes tener Hiperpigmentada la zona Con un hueco anatómico Pero con una protuberancia O aumento de volumen Dependiente de grasa O edema Y hay que tener Un orden para tratar esto Y hay muchísimas combinaciones También puedes tener Una bolsita de grasa Que aparte Tenga un problema De drenaje limpático Y tengas edema También puede estar Laxo Y hundido Puede estar Hiperpigmentado Y con bolsa de grasa Hay muchísimas combinaciones Por lo cual Las bolsas mixtas Tienen diferentes variantes Lo más común Es que no lleguen Con un solo problema Sino que la zona Infraorbitaria Tenga varios problemas Y el orden En el que se van a resolver Es importante Primero hay que eliminar La bolsa Porque le vamos a inyectar Lipasa Y aluronidasa También está la opción Quirúrgica Y al final Vamos a poner El aumento de volumen O el relleno Si es que tienen Una ojera anatómica O hundida También es importante Despigmentar al paciente Y mientras estamos Despigmentando Por ejemplo Con peelings No puedes poner Un relleno de ojera Y en la misma sesión Poner peeling Porque pues ya Le hiciste una punción Básicamente hay que Llevar un orden Hay que ser paciente Hay que hacerle caso A tu médico Porque tu médico Es el que te va a decir Cómo lo vamos a abordar Poco a poco A veces son tratamientos Que duran unos meses Pero como siempre les digo Tú no amaneciste Hoy con tu ojera Con tu bolsa Ha sido un proceso También de años Y hay que tomarse Unas semanitas O unos meses Para resolverlo De manera segura Y eficaz Obviamente en temas Como una ojera hundida Aplicamos relleno De ácido hialurónico Y en automático Se ve el aumento De volumen Pero es muy difícil Que hagamos una ojera Que solo tiene Pérdida de volumen Por lo general Se acompaña De varias cosas Ahora sí Cuéntame en los comentarios Si realmente Tú te has hecho Algunos de esos tratamientos Te los harías Ya habías escuchado de ellos ¿Qué dudas te surgieron? Me gusta leerlos Para retroalimentarme Y así poder hacer Más videos Relacionados con temas De su interés Les recuerdo rápido Mis redes sociales Estoy como Arroba Dr. Lemus En TikTok Instagram Facebook Me ayuda muchísimo Si te suscribes a este canal Es completamente gratis Puedes compartir este video Darle like Y picarle a la campanita De notificaciones Para que seas El primero en saber Cuando subimos Un video nuevo Y sin más por agregar Como siempre nos vemos En un siguiente video